Bueno, como estaréis viendo en el título, me he quitado las redes sociales, no es la primera vez que lo hago, esta vez llevo cuatro días sin Instagram y sin TikTok. Sé que hay mucho contenido en internet sobre dejar las redes sociales, por qué dejar las redes sociales puede ser bueno para tu vida. Yo voy a partir de la base de que no considero que las redes sociales tengan por qué ser malo para una persona, siempre y cuando esa persona sepa usarlas en su debida manera, de la manera correcta, mejor dicho. Si partimos de la premisa, por así decirlo, de que Instagram o TikTok o Facebook o lo que sea, puede ser también YouTube, ocupa la mayor parte de tu tiempo o ya no solamente es una herramienta para ti como creador o una forma divertida de entretenimiento, sino que pasa a consumir el resto de tu tiempo, como ha sido mi caso en muchas ocasiones. Voy a explicar por qué dejo yo las redes sociales, si va a ser algo temporal o va a ser algo definitivo. Es lo que a mí me aporta alejarme un poco del círculo de las redes sociales y en qué invierto todo ese tiempo, que era simplemente scrollear en Instagram, en Tik Tok. La razón principal por la que creo que dejo las redes sociales es principalmente el tiempo que consumen o que consumían en mi vida y es que, aunque parezca una tontería, el simple hecho de desbloquear el móvil y necesitar entrar a Tik Tok, ya no solamente necesitarlo, sino no ser consciente de que estás entrando en una aplicación a consumir contenido y que no sabes cuándo va a acabar el hecho de abrir esa ventana y no saber cuándo va a ser la próxima vez que la cierres, porque cada vídeo que sale te parece más interesante que el anterior o ya no es que te parezca interesante, sino que te resulta imposible bloquear el móvil y seguir con tu vida. Siento que hay un montón de aspectos de mi vida con 25 años que se van a ir y que algún día voy a ser mayor y ya no voy a ser joven o ya no me voy a sentir joven y voy a tener otras responsabilidades y siento que el tiempo que estoy perdiendo con Tik Tok o con Instagram cayendo en comparaciones, en un scroll infinito e incesante, en la vida perfecta de personas que seguramente no tengan una vida perfecta pero que sus vídeos te hacen creer que su vida es perfecta y caigas una y otra vez en comparaciones, siento que eso a mí no me hace bien como una persona de 24 años, que bueno he dicho 25 antes porque este año cumplo 25 dentro de nada pero sinceramente me da mucha pena que siendo joven con todas las actividades que hay por hacer sobre todo ahora que viene el verano pues estas aplicaciones o estos algoritmos, estas máquinas que al fin y al cabo han creado unos empresarios para que inviertas tu tiempo en ellas pues están convirtiendo tu vida en quedarte parado delante de la pantalla durante todo tu día y no sé vosotros pero yo soy una persona que me gusta mucho disfrutar de la vida, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de mis amigos y últimamente sentía que la mayor parte de las veces que tenía comunicación con mis amigos o que tenía de verdad una conexión por mínima que fuese con personas del exterior era a través de Instagram o de otras redes sociales como he dicho como Tik Tok, que esas dos son las que yo uso más sobre todo. No voy a entrar en el tema de Whatsapp porque considero que Whatsapp es una herramienta bastante útil para comunicarte con la gente y no tener que estar llamando o inventándote cualquier otra forma primitiva de comunicarte con tu familia o con tus amigos de manera más urgente se podría decir o más inmediata. La manera en la que yo me siento al no tener la necesidad de entrar a Instagram o a Tik Tok para tener ese entretenimiento, para divertirme, ha hecho que busque otras formas de entretenimiento que quizá tenía más olvidadas como puede ser leer un libro. De verdad, si supieseis lo que me costó leer el primer libro que he leído completo de principio a fin, siendo constante en ello desde que no uso las redes sociales. O sea, mi capacidad de concentración se ha visto totalmente reducida y siento que en gran medida es por culpa de el entretenimiento constante de las redes sociales y los estímulos constantes de Tik Tok, de Instagram... O sea, pensadlo bien. Vosotros cuando entráis a Instagram o a Tik Tok, o da igual cual sea la red social, me vale Facebook también, aunque bueno, de mi generación no creo que haya mucha gente que entra a Facebook, aunque lo respeto. Y tenéis por un lado las historias, por otro lado los reels, por otro lado las publicaciones, por otro lado puedes buscar nuevas formas de entretenimiento con hashtags por temas que te interesen. Luego está la lupita de Instagram que es otro mundo totalmente distinto que parece otra aplicación porque es todo tan visual y está hecho de una manera tan perfecta para que sea accesible para todo el mundo y pierdas todo tu tiempo ahí, porque además el algoritmo te conoce, y se te olvida por completo lo que es la realidad. Lo estimulante que puede ser darte un paseo con la bici, o salir a correr, o simplemente beberte un vaso de agua mientras estás sentado en tu jardín o en tu terraza, o tener una conversación con tu hermano, con tu hermana, con un amigo... Sobre todo esta decisión la he tomado principalmente porque quiero crear más contenido para YouTube. Sé que aquí hay un gran dilema porque YouTube también tiene un algoritmo muy grande y muy potente y además es bastante exacto. YouTube también se puede considerar, bueno, se considera de hecho una red social pero siento que al fin y al cabo yo lo que quiero hacer es crear contenido más intencional o crear mi propio contenido un poco más pausado como puede ser en YouTube, que no sea tanto como un vídeo inmediato o un vídeo rápido de 15 segundos como puedes ver en TikTok o en los Reels de Instagram. Siento que en YouTube hay creadores de contenido que tienen una intención muy distinta o que pueden crear un formato de vídeo muy distinto a lo que te puedes encontrar en... Como ya he dicho, en Instagram o en TikTok y por eso estoy aquí. Ayer de hecho estuve viendo una película que lleva mucho tiempo en mi lista... En mi watchlist o como queráis llamarlo, que se llama Cuento de verano. Es de una saga, por así decirlo, o de un conjunto de pelis que tiene Eric Romer, que es un director súper bueno, yo no lo conocía, pero sus películas son súper tranquilas, son súper bonitas. Ya os digo, recomiendo esta peli, Cuento de verano. Este vídeo de repente se va a tornar en un vídeo de reseñas de películas, pero bueno, no, simplemente os recomiendo que veáis esta película porque es el sentimiento o la lentitud y la sencillez de la vida que mejor refleja el tipo de contenido que me gustaría crear y el tipo de ritmo que me gustaría llevar con mi vida. Podría ser perfectamente una película de Eric Romer. También he estado leyendo un poco últimamente, me he leído el libro de ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Bueno, Murakami ha sido nominado al Premio Nobel de Literatura, si no me confundo, un montón de veces. Es un gran escritor y este libro también me ha gustado mucho. Sobre todo ya no es el libro o la peli que he visto, sino las pausas que me he podido tomar para disfrutar del arte, que es la literatura o el cine. El hecho de ver una película entera, que hace un montón de tiempo que no veía una película entera sin mirar el móvil y sin desbloquearlo, porque total, que vas a estar pendiente del WhatsApp. Realmente, ¿quién te va a escribir durante una película? Al final, accidentalmente también desbloqueas un poco el móvil a ver si hay alguna notificación o algo, porque es a lo que te has acostumbrado, es el hábito que tú has creado. Pero el hecho de poder leer un libro sin estar pensando en lo que está ocurriendo en redes sociales o sin tener ese FOMO, como se llama creo, que es sentir que te estás perdiendo algo o que los demás están haciendo algo súper divertido y que tu vida es súper aburrida. Ese sentimiento de poder dedicar tu tiempo y tu vida plenamente a algo intencional, a algo que quieres hacer, es lo que me ha impulsado a mí a estar aquí delante grabando este vídeo, poder apreciar lo que es la vida en sí, más allá de las pantallas. Así que nada, espero ser más intencional próximamente en mis vídeos de YouTube. También estoy dando un par de vueltas a qué tipo de contenido me gustaría crear aquí, si me gustaría subir blogs o vídeos reflexión, como puede ser este, que lo estoy grabando al final con una webcam que me costó 20 euros, creo, en Aliexpress. Y nada, me gustaría saber vuestra opinión al respecto en los comentarios, si os apetece dejarla por ahí, yo ya sabéis que siempre leo todo. Podéis seguirme también en Letterboxd y en Goodreads, que es donde comparto mis reseñas de pelis y libros, más de pelis que de libros, la verdad. Y nos vemos pronto por el canal.